Bueno, sí, últimamente vemos, creo que por la tele, muchos casos o muchas noticias de turistas en el exterior, principalmente, que tienen inconvenientes de salud y que, bueno, se encuentran en un problema por tener o no cobertura médica, o sea, por tener una cobertura médica, quizás con una cobertura muy baja, o por directamente no tenerla. Es un punto muy importante destacar que siempre, cuando por ahí nosotros cotizamos o vendemos, lo aclaramos, pero bueno, la realidad es que cuando uno se va de viaje, lo que menos quiere pensar es que le va a pasar algo. Entonces, la mayoría de las veces no se presta demasiada atención a este servicio y no solamente es importante tenerlo, sino saber usarlo. Entonces, nosotros siempre recomendamos, principalmente para paquetes al exterior, que vayan obligatoriamente con una cobertura médica. Según el caso, nosotros ya lo incluimos directamente o le ofrecemos diversas coberturas o directamente hay muchas personas que también pueden acceder a lo que es coberturas médicas en el exterior a través de sus tarjetas de crédito, visa, máster. En ese caso, ayudamos a que las activen, nos aseguramos de que lo tengan hecho en forma correcta. Pero bueno, es muy importante el asesoramiento y la información respecto al seguro porque en muchos países, o sea, vos salís del país y no es obligatorio. Nadie te va a decir, si vos no lo llevas, que te está faltando el seguro médico. Hay algunos países como Cuba o, por ejemplo, Europa, que es obligatorio, pero para los demás vos te podés ir tranquilamente y si no lo tenés, nadie te va a decir nada. Corre por una cuestión personal tenerlo o no. Por eso es muy importante que desde la agencia y demás asesoren al pasajero para que se lleven el seguro adecuado según el país al que van a visitar. Que eso es otra cuestión también muy importante. Hay diferentes montos de los seguros médicos, diferentes coberturas y como mencionaste recién, ¿de acuerdo al país que se viaja es diferente el seguro médico que hay que contratar? Exacto. Por ejemplo, la cobertura básica, la mínima, es una cobertura hasta 10.000 dólares, o sea, desde 10.000 dólares, por accidente o enfermedad. Esa es la más básica para salir, por ejemplo, a lo que es Brasil y demás. De ahí hacia arriba hay muchísimas coberturas. Por ejemplo, para el Caribe nosotros siempre recomendamos que no sea menor a 25.000 dólares y que la cobertura indicada, por decirlo de una manera, es de 40 a 60.000 dólares para irte con una buena cobertura. Después, por ejemplo, Estados Unidos necesita coberturas más altas, de 50 a 100.000 dólares por persona. Europa requiere una cobertura médica de 30.000 euros por persona. Entonces, según el lugar a donde vas, o sea, va cambiando, porque la asistencia médica en el exterior es muy cara. No es como en Argentina, que es gratuita. Como para darles una idea y que por ahí le comentamos a los socios cuando se acercan. Una cobertura básica de 25.000 dólares para 10 días por persona cuesta 50 dólares. O sea, el valor no es tan alto respecto a lo que por ahí cuesta el viaje en sí. Y después, si vos en destino no tenés la cobertura, una consulta médica nada más te sale entre 200 y 300 dólares. Solamente una consulta médica, que alguien, un médico se acerque a revisarte. Imagínate si tenés que ir a una internación o que tienen que colocarte medicamentos y demás. Entonces, es muy importante tomar conciencia por ahí de lo que significa. Claro, porque por ahí, en diálogo con muchas personas que viajan al exterior, te dicen, pero ¿cómo voy a gastar 10.000 dólares? Es muchísima plata. Entonces, no llegan a dimensionar que en realidad 10.000 dólares en salud en el exterior no es mucha plata. Y que por ahí cualquier descompostura, cualquier resfrío, gripe que agarremos, nos puede llevar a gastar muchísimo dinero. Sí, además hay toda otra cuestión. Cuando alguna persona por algún inconveniente está internada, por ejemplo, la deben internar en el exterior, la van a dejar internada hasta que realmente se aseguren de que esté bien como para volver. Porque está en el exterior, tiene un vuelo luego para después volver a su país. Y eso es riesgo. Entonces, 6, 7 días de internación, hubo personas, porque nos tocó, que quizás gastaron 80.000 dólares, que por suerte tenían cobertura y no tuvieron que pagarlo. Pero cuando consultaron el monto, era ese valor. Parece que es como muchísimo, pero con un par de días de internación, por alguna cuestión, lo más común, por ahí un virus que se pueda, por alguna cuestión de comida, por el agua, te deja esa cantidad de días internados y realmente es un gasto muy, muy grande si no tenés una cobertura médica. Por eso por ahí es la importancia de incluirlo y de que tiene un costo muy bajo respecto al viaje, a lo que se paga del viaje en sí. Y, bueno, por lo menos desde acá siempre tratamos de que la persona se vaya con un seguro médico. Si no es que lo contrató acá, le hacemos la gestión a través de su tarjeta, pero que siempre lo lleve. Y, bueno, otra cuestión es también explicarle cómo usarlo, que hay muchas alternativas en destino para usarlo, que, bueno, también es muy importante esa información, porque no sirve de nada tenerlo y no saber cómo utilizarlo. Así que, bueno, la verdad es que es lamentable que estas cosas pasen, a las personas que le pasan destino, pero, bueno, nos trae un poco a la realidad de lo que puede pasar y a prestarle más atención a estas cuestiones. ¿Los seguros médicos varían en su utilización? ¿Algunos son por reintegro? ¿Todos te cubren en el momento? ¿O eso depende del seguro que se contrate? No, generalmente todos tienen atención en el momento de lo que es asistencia médica o por accidente, internación. Lo que generalmente va por reintegros es la parte de medicamentos. Eso generalmente se abona en destino y después se reintegra, siempre que no esté ya dentro de un área de internación. Por ejemplo, que alguien tiene una descompostura y se va a quedar en el hotel y le recomiendan algún medicamento y se lo recetan, eso va por reintegro. Pero son montos menores generalmente. La mayor parte se abona en destino, lo abona directamente la empresa de asistencia médica. Nosotros generalmente utilizamos Universal Assistance, que es muy buena, en los convenios que tiene con cada centro de salud. Bueno, entonces desde aproximadamente 50 dólares podemos tener una cobertura básica para viajar al exterior y estar seguros de que cualquier cosa que nos pase podemos llegar a tener cobertura. Exacto, desde ese monto en adelante. Incluso también hay paquetes que por ahí las personas que viajan mucho lo utilizan. Hay paquetes de cobertura médica en forma anual, que generalmente son más económicos. Entonces vos, así hagas 10 viajes en el año, tenés cobertura durante todo el año. Eso está muy bueno. Siempre hay promociones que salen de dos por uno, que por ahí se ven en la tele y demás, que siempre los tenemos también. Así que, bueno, destacar este servicio y que es muy importante para todos y para viajar tranquilos, principalmente.